Hola, la verdad es que estoy muy nervioso en este momento y es que el día de hoy tengo algo importante que decirles y es que... me da risa, es que no sé, siento algo en las entrañas algo como por el esófago, por el intestino delgado algo... eso era, ahora sí, puedo continuar y es que hoy les quiero contar algo que ustedes me han preguntado me han dicho en redes sociales, me comentan en las fotos y se los comento para que lo sepan y por si después me ven saliendo con alguna morra pues sepan que es lo que está pasando les contaré una historia un día conocí a una mujer increíble una mujer maravillosa, hermosa, bella que me enseñó a amar, me enseñó a ser mejor conmigo mismo mejor con las personas, mejor con el mundo una mujer que besaba increíble, una mujer con la que tuve pues todo esa mujer fue quien me presentó a Fer, a mi novia y bueno, de esto va el video es difícil encontrar una persona que te haga fuerte que te haga poderosa, que te haga invencible que te haga mamadísima, hija de tu putísima madre sé que todos han hablado de lo tóxico que a lo mejor soy y que se hizo la relación como aquella vez que Fer me reventó una botella por celos en la cabeza a huevo, traes la coca está bien, vamos a meternos aquí huevo, huevo no, ya es teta, huey, ya es teta te voy a reventar esta pinche botella en la cabeza es teta, huey, es teta, huey ay, sí, 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 sí huey, qué pedo, huey huey, qué pedo, huey, ya si tienes arco todo, huey, ya no manes, huey qué pedo pero si estaba con una toalla, huey a ver, espérate, huey ¿qué pasa? hoy quiero confirmar mi mi ruptura con Fer mentiría si les dijera que ya no la amo que ya no la extraño que me humillaban, me subestimaban de mí se burlaban y hoy solo queda burlarme en sus mentiría si les dijera que ya no siento nada por ella que ya no la amo Fer es una mujer que me fascina a cómo se mueve a cuando la tengo en la mira no sé no sé qué me da cuando la tengo enseguida me gusta cómo es cómo se mueve cómo lo mueve esa muchachita moviéndole el dembow es que rebota y lo miro y rebota Fer antes de ser mi novia fue mi amiga y no solamente mi amiga fue mi prima y es que pues somos de Monterrey entonces por eso terminamos juntos nos conocíamos todo relaciones pasadas a nuestras familias nuestros amigos hubo un momento en el que trabajamos tanto que de pronto necesitábamos satisfacer nuestras necesidades humanas y se dio comenzamos a defecar por toda la casa y fue cuando se nos ocurrió mejor poner un baño nos gustamos tanto que empezamos a querer engañar a nuestra mente queríamos no gustarnos entonces ella me imaginaba como mujer y yo a ella como hombre me imaginaba la cara de Fede siempre pero por más que quise pues Fede también tiene lo suyo entonces perdimos perdimos porque nos enamoramos mínimo dices mínimo ya tenemos una sí, 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 sí cita eh cita Fer y yo nos hicimos fuertes juntos íbamos al gimnasio nos metíamos chochos hasta nos operamos con los de acaxor sin embargo en la vida hay cosas que van cambiando y afortunada o desafortunadamente nos empezó a ir muy bien bueno a ella le fue muy bien en su canal eh tiene visitas con los de chismillaje millón millón y medio dos millón yo pues ahí voy este pero pero porque no quiero no si quisiera tendría más visitas yo admiro muchísimo a Fer y la empecé a extrañar muchísimo porque ella se ausentaba y yo también nos extrañamos aunque dormimos en la misma cama vivimos en la misma casa yo me la paso aquí ella también ¿por qué nos extrañamos? bueno el caso es que sí nos extrañamos mucho Fer siempre va a ser muy importante en mi vida poco a poco nos empezamos a alejar y nosotros ya queríamos terminar con esto pero eran veces que mirábamos nuestros instagram nuestras views los likes los comentarios los suscriptores veamos que las fotos que más likes tenían eran las de nosotros juntos y pues lo pensábamos y pues era lo que más jalaba y decidimos alargar un poco más esto aunque nos lleváramos de la verga y llega un momento en el que esa persona ya no puede estar contigo y uno tiene necesidades humanas saben a lo que me refiero si sigo hablando de defecar en el piso yo le deseo lo mejor a Fer le deseo que le vaya muy bien ya sea con otro chavo chava no digo uno nunca sabe amor es amor es love es love la vida es larga y no descartamos la posibilidad de que algún día podamos estar juntos de nuevo dependiendo no sé de la vida los likes las views los suscriptores campañas y así créanme que ustedes son nuestra prioridad así es ustedes están por encima de toda la gente que nos rodea no importa si nos amamos si nos queremos si somos amigos o somos novios eso no importa ustedes son lo importante en nuestra vida aunque ni siquiera los conozcamos me vale verga mi familia lo que todo me vale madre ustedes son los que me importan nosotros nos separamos nosotros ya no podemos estar juntos y cuando volvamos a vernos apoyarlo en todo en todo lo que él quiera le deseo lo mejor lo deseamos lo mejor porque él se merece todo y aunque no 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 déjamelas déjamelas así no yo no me limpio así me las le deseo lo mejor a Fer porque ella ella siempre siempre me apoyó siempre estuvo conmigo y y no sé quiero que 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 ella que ella sea feliz quiero que ella sea feliz y nuestras necesidades son diferentes son diferentes y siempre siempre voy a estar con él porque nuestras necesidades son diferentes y yo siempre siempre voy a estar con ella yo siempre voy a querer que le vaya bien porque ella es una guerrera ella siempre ha estado en las buenas y en las malas ella siempre ha luchado contra todo y todos los obstáculos los ha vencido porque tú en tu misericordia vas a estar con ella siempre y siempre vas a estar con nosotros así es porque nosotros venimos a ti a rodear este capítulo de mi vida ya se cerró y no quiero que estén preguntando o que elijan un team aquí no hay teams por si acaso hay teams team gabo pero aquí no hay ¿no? y para ti Fer recuerda que siempre voy a estar contigo que lo que necesites me puedes llamar me puedes buscar en whatsapp sabes donde vivo y si necesitas algo lo que sea yo voy a estar ahí para ti porque te amo y nunca dejes de sonreír nunca dejes de ser tú porque esa luz que llevas por dentro ilumina el mundo siempre siempre te voy a apoyar y recuerda que quien se meta contigo se mete conmigo hermanos recuerden que todos los días estoy en nonolive 5 de la tarde y estoy les dejo el link acá abajo en los comentarios este video es para entretener no es para ofender a nadie yo sé que se va a burlar mucha gente de mí porque yo me burlo también de mucha gente y les mando un gran abrazo pura buena vibra y 200 mil likes regreso con Fer